Qué alegría poder continuar un capítulo más sobre este estudio de Eclesiastes, espero que estén todos bien, animados, ya estamos entrando en el verano, las restricciones imagino que irán bajando y espero que también estén expectantes. A lo que vamos a ver hoy en el capítulo 8 de este estudio de Eclesiastes, en este libro de Eclesiastes, titulé al mensaje Malvados y Justos, saqué el título, creo que es en la nueva traducción viviente, al menos en la Biblia que tengo, esta pequeña sección del capítulo 8 del versículo 9 al 14, lo titula de esta manera Malvados y Justos y vamos a leer para luego poder dejar un principio más que el predicador nos deja a la luz de este relato. Dice así el capítulo 8 verso 9, todo esto he visto, él sigue observando todo lo que el hombre hace debajo del sol, reflexionando, sacando conclusiones, sobre todo afán, y sigue diciendo y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo, una vanidad más que él va a ver. Asimismo, dice el versículo 10, he visto a los cínicos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. También esto es vanidad. Versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuestos para hacer el mal. Versículo 12, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien, quiero hacer hincapié en esa expresión, a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia. Y que no les irá bien, subrayamos también esa expresión, al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Y termina diciendo en el verso 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto también es vanidad. Resalto esa expresión que acabamos de subrayar, leirá bien al justo, leirá mal al injusto, al incrédulo, malvados y justos. Vamos a entrar en esta sección y quiero comenzar haciendo hincapié en los primeros versículos, donde habla ya desde el versículo 9, acerca de todo lo que él ve aquí debajo del sol. Y generalmente cuando uno ve películas o lee cómics acerca de superhéroes, de villanos y demás, generalmente prevalece el bien sobre el mal. Uno llega al final de esa sección, de esa película, de esa lectura, y el bueno termina triunfando sobre el mal, sobre el villano. Y durante toda la película uno está con esa expectación. Entramos de la película, el bueno sufre injusticias. Hay momentos de la película donde parece ser que al final el mal, las tinieblas prevalecerán sobre la luz, sobre el bien. Sin embargo, siempre las películas, al menos las de Hollywood y algún cómic, nos deja ese final feliz. El bueno triunfa sobre el mal. Sin embargo, aquí Salomón observa la realidad, la vida real, y no necesariamente según lo que él ve termina de esa manera. Dice en el versículo 9, que nosotros acabamos de leer, que hay momentos en que el hombre se enseñorea sobre otro hombre para su propio mal, para su propio egoísmo, para sacar partida, para sacar provecho. Y que los inícuos, la gente malvada, termina siendo enterrada, sepultada con honra a un maíz de pelios. Y hay momentos donde, pasados los años de haber muerto, la gente sigue acudiendo a esos cementerios para honrarlo, para presentar respetos. Y Salomón está diciendo, no puede ser de alguna manera que gente impía, que gente malvada siga recibiendo esa honra. Y personas que frecuentaban el templo, esas personas justas, al final se han puesto en el olvido. Tal vez conoces de algún misionero o leíste alguna vez acerca de estos hombres de Dios que van a estas tribus, a estas selvas, donde nomás llegar uno pierde contacto, pierde noticias, porque o fueron martirizados o fueron decapitados, comidos, en muchos casos también por los propios indígenas, y no hay memoria de ellos. Sin embargo, otras personas de renombre, entre comillas, que aparentaron tener éxito, hasta el día de hoy se les sigue venerando, se les sigue recordando. Y Salomón está observando esa paradoja más que hay debajo del sol, cómo al impío se le recuerda más que al justo, aquel que frecuentaba el templo. Y la causa de todo eso, él la explica en el versículo 11, yo lo quiero leer, de la nueva traducción viviente, porque se termina honrando más al malvado que al bueno. Dice, cuando no se castiga en seguir al delito, la gente siente que no hay peligro de cometer maldades. Una de las causas por las que eso sucede es por los gobiernos corruptos. De hecho, en el capítulo 8, luego te animaría a que lo leas, al menos en los primeros versículos, cómo él va hablando de la corrupción que hay, lo que es en el reinado, en nuestro caso, en el gobierno. Y esa corrupción hace que gente malvada se aproveche, se enseñoree sobre otros hombres, para poder sacar provecho y alcanzar esas posiciones con los cuales luego la gente los termina recordando en el transcurso de los años. Y nosotros sabemos que eso no va a cambiar, al menos bíblicamente. Vemos que en algún momento se hará justicia en esta tierra, prevalecerá la verdad, prevalecerá el bien sobre el mal, pero para eso tenemos que esperar y poner toda nuestra esperanza en el reinado justo del Mesías. Ahora, yo no quiero entrar en ese tema escatológico, lo que nosotros conocemos como el milenio, donde Cristo vendrá a juzgar con justicia al mundo, sino a hacer una pregunta. ¿Cuál debe ser mi cosmovisión como cristiano ante tales circunstancias, ante tal papel? Que al justo, aquel que frecuenta el templo, no se le recuerda y que al impío se le sigue venerando, se le sigue recordando. Y luego el versículo 14 que leímos también en esta sección, ¿no? Cómo hay justos que les va como si hicieran obras de impíos y cómo hay impíos que les va en la vida como si hubieran hecho obras de justos. Es una pared más donde Salomón choca, una de las vanidades más que nos presenta el libro. Y él nos va a dejar, a pesar de que esto no va a cambiar, de que mientras el mundo siga estando bajo el maligno, las tinieblas seguirán prevaleciendo sobre la luz, que mientras haya reino, el reino que nosotros tenemos hoy, y Cristo no venga a reinar, el mal prevalecerá siempre sobre el bien, exceptuando en esos pequeños grupos de remanentes donde somos capaces, o con la ayuda de Dios, somos capaces de vencer el mal con el bien. Eso no va a cambiar lo que Salomón está diciendo y él nos va a dejar una verdad. Una verdad tan antigua como la misma creación. Una verdad tan antigua como ese principio del cual nos habla Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Y es ahí donde quiero acudir en el día de hoy. Podrá ser un paralelo entre esta sección de Iglesias 3, capítulo 8, del versículo 9 al 14, con Génesis, capítulo 2, cuando una vez que Dios creó todo y vio que era bueno en gran manera y reposó ese séptimo día, el relato nos muestra en ese principio cómo Dios colocó dos árboles. Y creo que de esos dos árboles se desprende toda una enseñanza a lo largo de todas las escrituras entre el bien y el mal. Y el primer árbol, el árbol que Dios colocó, nosotros lo vemos en medio del huerto. Ese árbol tenía que ser el centro de toda la actividad del hombre y nosotros lo conocemos como el árbol de la vida. Por supuesto que era un árbol literal, pero sería absurdo pensar que ese fruto producía vida, sino que tenemos que entrar en el simbolismo de lo que el árbol de la vida representaba ahí en el centro del huerto. Y nosotros podemos ver a la luz de las escrituras que ese árbol de la vida representa, el escrito está, representa lo que el judío llama la Torá, para nosotros el Pentateuco, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué llegamos a esas conclusiones? Por citar un par de proverbios que el mismo autor de Eclesiastes escribió en Proverbios capítulo 13, verso 14, dice, La ley del sabio, la palabra de Dios es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Por medio de ese árbol de la vida, el hombre podía alcanzar esos manantiales, que vamos a estar hablando ahora en un momento, a qué tipo de manantial se refiere, pero de esa manera él se apartaba de los lazos de la muerte. Mientras comía de ese árbol, no comía del otro árbol, que Dios había dicho que producía muerte, que es el segundo árbol que vamos a ver, y por lo tanto ese árbol de la vida en medio del huerto representa eso, ese manantial de vida, la sabiduría de Dios. Dice otro proverbio, capítulo 14, verso 27, El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová, de hecho, si hay algo que ese árbol producía, tanto en Adán como en Eva, cada vez que ellos iban al centro del huerto del Edén y comían de ese árbol, ellos estaban manifestando o evidenciando el temor a Dios. Y por consiguiente, ese temor les proporcionaba prolongación de días. Acabamos de leer en el capítulo 8, versículo 12, de esta sección de Ecclesiastes, que dice el predicador, les irá bien a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia. Les irá bien a los que temen a Dios. Mientras ellos se alimentaban de ese árbol, ellos mostraban, evidenciaban ese temor hacia Dios. Y como bien dice Deuteronomio, capítulo 30, verso 20, haciendo referencia a la ley de Dios, dice que amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. Atendiendo, amando y siguiendo esos mandamientos, no era otra cosa que vida para el pueblo de Dios, pero también prolongación de días. Por eso nosotros vemos, a la luz de la historia del pueblo de Dios, como cada vez que había un gobierno justo, un rey bueno, Usías, Ezequías, Josías, que también trajo toda una reforma al pueblo, cada vez que ellos eran capaces de poner en el centro de la nación la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, les iba bien. Eran reinos prosperados, eran momentos, etapas altas en la vida del pueblo de Dios, y por lo tanto Salomón está haciendo referencia a eso. Él conoce de primera mano esa historia, su reino llegó a ser próspero, sabemos que su padre dejó el reino sin enemigos, pero él lo enriqueció, él sacó el reino adelante en esa etapa de esplendor, y era porque el centro, el árbol de la vida, estaba en el centro de la nación, la sabiduría de Dios. Mientras Adán y Eva comían de ese árbol, prolongación de días, tenían para su huerto, para su santuario, para su reino. Ahora, del otro lado, no sabemos en qué ubicación estaba, había otro árbol, que tenía que ver con el árbol de la ciencia del bien y el mal. Repito, la Biblia no nos muestra la ubicación, no nos dice que estaba en el centro, a pesar de que luego en Génesis 3, cuando Eva es engañada por la serpiente, Eva le dice, no, no, del árbol que está en el centro, podemos comer, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Eva confundió los árboles, no sabemos cuál era su ubicación, pero sí sabemos lo que representa. Si el árbol de la vida representa, el escrito está, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, el árbol de la ciencia del bien y el mal, representa los principios morales del hombre, es decir, aquello que es bueno y aquello que es malo, pero ya no desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva del propio hombre. Es decir, si el árbol de la vida representa la sabiduría de Dios, el árbol de la ciencia del bien y el mal, del cual ellos no podían comer, representa la sabiduría humana. De hecho, si nosotros vamos a la tentación, al engaño, una vez que la serpiente le hace la pregunta con que Dios ha dicho, pergiversa el mandamiento de Dios, una de las cosas que le dice Eva a la serpiente, en el versículo 5 de Génesis 3, dice que sabe Dios, que el día que comáis de él, o mejor dicho, lo que la serpiente le dice a Eva, dice, sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La tentación para Eva no está en llegar a ser como Dios. Ellos eran semejantes a Dios. Tanto Eva como Adán habían sido hechos, creados de la nada, a imagen y semejanza de Dios. De hecho, no es malo querer parecerse a Dios, en el sentido, por ejemplo, de algunos mandamientos que nosotros vemos, sed santos como yo soy santo. El apóstol Pablo nos dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El problema no estaba ahí. El problema estaba en lo que sigue del mandamiento. Seréis como Dios, pero a continuación dice, sabiendo el bien y el mal. Es decir, ellos ahora tendrían la capacidad de juzgar lo que estaba bien y lo que estaba mal. El árbol de la vida representa sabiduría de Dios. El escrito está. Eso es lo que Dios quería para el ser humano y que de esa manera los días fueran prolongados. Y como bien dice Salomón en el capítulo 8, verso 12, le irá bien. Aquel que come del árbol de la vida le irá bien. Sin embargo, ahora el diablo le está presentando a Eva la posibilidad de juzgar lo que está bien y lo que está mal. Principios morales. Lo que nosotros solemos decir que se pueden enseñar en la escuela, en la casa, en un libro. De ese árbol no podían comer. Y vemos nosotros el relato como comió tanto ella como el hombre. Y lo primero que hace en el versículo 7 de Génesis 3 es hacerse delantales porque se ven desnudos. Uno se pregunta, ¿no se veían desnudos antes de haber comido del fruto? Claro que se veían desnudos. Pero como comían del árbol de la vida, interpretaban esa desnudez como Dios la interpretaba. Bajo el escrito está, bajo la sabiduría de Dios. Sin embargo, ahora al comer de este árbol, sus ojos son abiertos en el sentido de que ellos ahora se independizan de Dios. Ya no muestran ese temor a Dios que ellos manifestaban en el árbol de la vida. Y comienzan a juzgar todo, todo lo creado a su manera. Lo que está bien y lo que está mal. Y ven ahora que la desnudez ya está mal. Y se avergüenzan, y se hacen delantales, y se esconden de Dios. Y ustedes conocen el resto de toda la historia de todo ese relato. Ellos ahora se independizan. Y Salomón nos está diciendo, claro, al limpio no le irá bien. Y vemos los resultados evidentes. Lo que sucedió tanto con Esh, con Eva, como Adán, fueron expulsados del huerto. Luego lo que sucedió con sus hijos, con Caín y Abel, cómo terminó toda aquella historia. Y cuando nosotros vamos a la ley de Dios, vemos que así como cumplir la ley traía prolongación de días, no hacer caso, o hacer caso omiso a lo que Dios había determinado, traía justamente lo contrario. De hecho, a partir de ese capítulo de Génesis 3, del versículo 6 en adelante, una vez que ellos comen, y comienzan a juzgar la creación a su manera, ya el hombre llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tal y como el libro de Isarías lo presenta en el capítulo 5, versículo 20. Y cuando nosotros vamos a ese mismo texto del Teronomio 30 que leímos anteriormente, dice el versículo 17 y 18, Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Ya no hay prolongación de vida en el árbol del bien y el mal. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais y vemos ese cumplimiento en la historia de Israel. Así como ellos tenían reyes buenos, pocos, unos ocho reyes buenos en el sur, en el reino del norte, todos malos, un gobierno corrupto que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Sin embargo, cuando nosotros vemos la historia, cuando la ley dejó de estar en el centro, esa misma ley que luego Esdras vino a reformar después del cautiverio, ellos tuvieron que padecer tanto en Asilia como en Babilonia por cuestiones de haber comido del árbol de la ciencia del bien y el mal. por no haber seguido comiendo del árbol de la vida, del escrito está, de la palabra de Dios y así como nos dice el capítulo 8, verso 13 de Eclesiastes, que no le irá bien al impío, no le fue bien a Israel, no le fue bien a Adán y a Eva, no nos irá bien a nosotros si no comemos del árbol de la vida, si pasamos por alto ese mandamiento, a pesar de que pueda parecer de que al impío en apariencia le va bien como si hiciera obra de justos, como dice el versículo 14, el capítulo 8, versículo 13, dice no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días, al impío no le irá bien, al malvado no le irá bien, y la pregunta que yo te hago a nivel personal, de qué árbol estás comiendo hoy, qué principio, con cuál de los dos personajes que nos presenta Salomón estás identificando, con cuál de los dos árboles recurrís frecuentemente, cuál de los dos árboles estás comiendo, porque son opciones que nosotros tenemos desde que nos levantamos, hoy los dos árboles siguen en medio de este reino caído, de este mundo caído, desde que nos levantamos a la mañana y desayunamos y encendemos el teléfono, tenemos oportunidad de elegir si comemos del árbol de la vida, de aquello que produce vida en nosotros o del árbol del bien y el mal, en los mensajes de whatsapp, en las redes sociales, en lo que comentamos, en lo que hacemos, y muchas veces puede ser que estemos optando por cosas buenas, porque el árbol de la ciencia, del bien y el mal, tiene cosas buenas, pero son cosas que en definitiva no producen vida, como el árbol que estaba en el centro del huerto, por eso en esas opciones que nosotros tenemos, nosotros no tenemos que simplemente optar por lo que es bueno, sino que somos llamados a escoger, a comer de aquello que produce vida en nosotros, aún Jesús en su ministerio vino a quitar de en medio aquellas cosas buenas, pero que no producían vida, vemos como él vino a quitar las tradiciones de los fariseos, el lavamiento, cargas que ellos ponían, y cuando nosotros analizamos muchas cosas eran buenas, eran higiénicas, eran saludables, hacían que tal vez la persona religiosamente cumpla con hábitos buenos, sin embargo, Jesús sabía que eso no producía vida, y él vino a traer vida y vida en abundancia en ese contexto de Juan capítulo 10, cuando él habla del buen pastor, el buen pastor es aquel que da su vida por las ovejas, pero que viene a traer vida y vida en abundancia, a diferencia del otro, en el mismo versículo 10 del capítulo 10, habla del ladrón, habla de ese otro falso pastor que viene a matar, a hurtar y a destruir, no está hablando del diablo, ahí está hablando de los fariseos, que mediante esas cargas que ellos ni siquiera pudieran llevar, eran personas que no les interesaba la salud del pueblo, y a pesar de que enseñaban cosas buenas, eran mandamientos, eran tradiciones orales, que no producían vida en el pueblo, y Jesús vino a quitar aún aquellas cosas buenas, pero que no daban fruto, que no producían vida en el pueblo, y nosotros somos llamados a escoger la vida, en el mismo Deuteronomio que hemos leído, capítulo 30, verso 19, me encanta esta declaración que hace, porque se plasma en estos principios que Salomón nos está enseñando aquí, dice Deuteronomio 30, 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, dice el mandamiento, pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, escoge la vida, si hay algo que quiero dejarte hoy en estos dos principios, que te irá bien, te irá bien, a pesar de que las cosas no te estén saliendo como te gustaría, te irá bien mientras sigas comiendo, del escrito está, mientras te sigas alimentando de la seguridad de Dios, dejando a un lado lo que el hombre juzga entre lo que está bien y lo que está mal, hay un salmo, el salmo 36, versículo 9, que nos habla de que en él está el manantial de vida, en Dios está el manantial de vida y a continuación dice en tu luz veremos la luz, que medio parece ahí como un trabalengua, pero lo que el salmista está diciendo es que en tu luz, en la palabra de Dios, en el árbol de la vida, en los principios de Dios, en la sabiduría de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino, a mi camino, en tu luz, en la palabra de Dios, veremos tu luz, veremos a Cristo, veremos aquel que es el manantial de vida, por eso ya el autor en este capítulo 8 se va acercando al final del discurso, cada capítulo a partir de ahora se va acercando más, que al final todo del hombre es amar a Dios y guardar sus mandamientos, de eso, como bien podemos nosotros ver en ese final del discurso, cuando él dice temer a Dios y guardar su mandamiento porque esto es el todo del hombre, está hablando de ese árbol, está hablando del árbol de la vida, por eso como bien dice Deuteronomio 30 versículo 20, debemos amar, atender, seguir esos mandamientos, seguir alimentándonos del escrito está, del árbol de la vida, porque de esa manera nos dice el autor nos irá bien, y uno puede decir no, pero el versículo 14 de Ecclesiastes 8 nos dice que al final hay injustos que le sucede como si hicieran obras de impíos y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos y Salomón dice también esto es vanidad, y yo quiero decirte que eso es simplemente apariencia, que al impío le va bien es solamente una apariencia, porque le puede ir bien en aquellas cosas que el hombre llama que están bien, pero si nosotros volvemos al árbol de la vida, al final llegamos a la conclusión que en el libro de Isaías capítulo 3 versículo 10 al 11 quiero dejártelo a manera de conclusión, Isaías capítulo 3 versículo 10 al 11 escuchen esto decir al justo que le irá bien yo quiero dejarte esto hoy no sé cómo son tus circunstancias no sé si sos de los que sueles observar como Salomón que al final al que no frecuenta el templo le va mejor que al justo si observas en las redes sociales que parece ser que siempre hay personas que se lo están pasando mejor que nosotros y entramos en esa tentación de como le pasó a Eva en el capítulo 3 verso 1 de Génesis poder ahora dudar con que Dios dijo y dar lugar a esa duda que nos lleva a una respuesta y por consiguiente a una acción yo quiero dejarte esto Isaías 3 10 decida al justo que le irá bien iglesia amigo le irá bien si seguís comiendo del árbol de la vida porque comerá de los frutos de sus manos seguir comiendo del fruto de tus manos esas acciones justas honradas seguir siendo humilde seguir siendo perseverante no importa que las cosas no te estén saliendo como te deberían salir bajo tu perspectiva pero mientras sigamos siendo honrados mientras sigamos frecuentando el templo como dice aquí mientras nosotros podamos seguir alimentándonos del árbol de la vida escogiendo el árbol de la vida nos irá bien sin embargo dice el versículo 11 del mismo capítulo 3 de Isaías hay del impío utiliza la misma expresión de Salomón impío el malvado mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado tarde o temprano el impío termina recogiendo eso que sembró Isaías nos está diciendo tarde o temprano terminar recogiendo así como el justo terminará recogiendo acciones justas frutos justos honorables honrados a pesar de que para esta sociedad luego caigan el recuerdo tal y como nos presenta el autor aquí al impío no le irá bien y lo que haga tarde o temprano le será pagado en esta vida o en una vida eterna en que nos espera familia en Barcelona les dejo esto al justo le irá bien decidle al justo díganle a otros hermanos están tal vez atravesando momentos de dificultad y el gobierno como que al final entramos en la misma corrupción que estos tiempos termina favoreciendo más al malo que al bueno termina dándole las espaldas a aquel que quiera hacer las cosas bien y procurando independientemente el partido que gane las elecciones al final siempre parece ser que todo está a favor de aquel que hace las cosas de una manera no honrada en tiniebla sin embargo al justo le irá bien Salomón se va acercando un poquitito más al final del discurso al árbol de la vida en el cual te da la opción cada momento el Señor de escoger entre la vida o escoger entre lo que el mundo llama bueno y malo coman del árbol de la vida díganle al justo que le irá bien y podamos experimentar esa prolongación de vida esa vida en abundancia que nuestro Señor Jesucristo vino a traer nos espero en el próximo episodio ya en el capítulo en el capítulo 9 para poder seguir descubriendo perlas principios actuales en nuestra vida en este diario en este libro de Eclesiastes en todo ese trabajo del hombre debajo del sol escojan la vida y les irá bien Dios les bendiga que el hombre abogada y puso y gaming